Te ha dicho ya mil veces lo que puedes hacer Si quieres ignorarlo pues no hay nada que hacer Y estas grandecita ya tienes edad lo puedes comprender Pero si no lo entiendes que más puedo yo hacer Déjame decirte que la vida es una trampa y tu puedes caer Yo no sé si te importa si quieres continuar con esas actitudes Tú te puedes arrepentir Piensa mucho en tu madre Los consejos que te da Recuerda a tu padre Son consejos no regaños Lo que también te quiere dar Prevenir temará la vida si tú lo quieres escuchar La vida es muy canita y así lo comprobarás Son solo mil consejos los que yo te quiero dar Te amo tanto hija yo te quiero cuidar Yo no sé si te importa si quieres continuar con esas actitudes Tú te puedes arrepentir Piensa mucho en tu madre Piensa mucho en tu madre Los consejos que te da Recuerda a tu padre Son consejos no regaños Lo que también te quiere dar Piensa mucho en tu padre Piensa mucho en tu madre Piensa mucho en tu madre